¡Suscríbete al canal! Ya no quiero saber más nada con el fútbol. Otra vez mirando fútbol. Bueno, a esas personas les decimos que en Argentina se juega el fútbol mucho menos de lo que la mayoría cree. Por eso preparamos algunos datos para ponerlo en números porque a veces las sensaciones son engañosas. Nosotros mismos muchas veces pensamos, otra vez partidos. Bueno, ¿cuánto se juega en Argentina? El 60% del año. O sea, el 40% del año no hay fútbol. Vamos a tomar como ejemplo el caso de Talleres. Para agarrar una situación, puede cambiar. Boca, River juegan más. Independiente, Racing, San Lorenzo, los clubes, entre comillas, grandes, juegan más partidos. Pero tomemos Talleres y agarremos los últimos dos años. Lo que jugó 2018, lo que va a jugar 2019, son 104 semanas en total, 52 semanas en cada año. De esas 104 semanas, 59 hubo partidos. Y 45 no hubo partidos. O sea, más del 40% del año, Talleres no jugó. 47 partidos por torneos locales en un año y medio. Todo el 2018 y lo que va del 2019. Es mucho, es poco, 47 partidos. Comparémoslo con dos rivales que tuvo Talleres en el ámbito internacional. Uno, San Pablo, en Brasil jugó 92 partidos. El doble de lo que se juega en Argentina. Solo torneos locales. Estamos hablando de el Paulista, que se juega a principio de año, el Brasileirao, que es la primera división del fútbol brasileño, y la Copa de Brasil. 92 partidos. Uno dirá, bueno, los brasileños se van al otro extremo, juegan todo el tiempo, solo paran para el carnaval. Vayamos a Chile, que es una liga menor y que está en un nivel inferior al de Argentina. ¿Cuánto jugó Palestino, por ejemplo, que fue otro rival de Talleres? 57 partidos en el mismo periodo. O sea, 10 partidos más. Lo cual es una diferencia considerable. En Argentina se juega poco al fútbol. ¿Eso hay que leerlo con signo igual a menos recaudación? ¿Es una de las lecturas? Es todo. Menos plata, menos socios, menos sponsor, menos televisión. Menos se juega, menos se gana. Las fábricas que venden autos quieren fabricar cada día más autos. ¿Y a qué se debe, Mauri? No quieren jugar al fútbol. ¿Y a qué se debe la menor cantidad de partidos de fútbol? La verdad que no lo sé. Claro, porque si es como estamos planteando, que implica menos ingreso económico, pero sobre todo que es lo que más importa a los equipos de fútbol, la verdad que es para estudiar y analizar. Son pocos los dirigentes que lo plantean. Entre ellos, uno de los que alguna vez lo dijo es André Fassi. Tengo el plantel de vacaciones 25% del año. Sí, 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 sí. ¿Cuántas vacaciones tiene un empleado normal? ¿Cuatro semanas, cinco, seis? Me parece que es mucho. Pero como mucho. Lo normal son tres. Tres semanas, cuatro. Los jugadores de fútbol tienen 13 semanas al año de vacaciones. No, no, es tremendo. Y no te vayas a otras categorías. Es famoso esos torneos donde se juega seis meses como mucho y tenés parado el plantel. Racing de Nueva Italia estuvo nueve meses sin jugar. Ahí está. Instituto jugó su último partido el 20 de abril, saquen la cuenta. Belgrano también el 20 de abril. Después jugó el 8 de mayo un partido de Copa Argentina. O sea, son 80 días ya sin jugar. Y el campeonato recién empieza en agosto. Claro, no, tremendo, tremendo. Sí, es mucho tiempo inclusive para los jugadores también de haber estado parando. Porque si bien hacen muchos amistosos y ya empiezan en el trabajo de pretemporada, los jugadores... Pero no tenés competencia, está bien. Pero por supuesto. Y el último detalle, lo ubican a Everton, reciente goleador de la Copa América, campeón con Brasil. Jugó el domingo en el Maracaná. Le hizo un gol a Perú. A Perú. Ayer hizo un gol para Gremio. Ahí está. Jugando por la Copa. Y Matías Suárez, Armani, los que fueron, recién mañana vuelven a los entrenamientos. Claro. El tipo ya jugó. 72 horas después de haber jugado la final de la Copa América, juega con su club por el campeonato. Hay que repensarlo. Sin dudas hay que repensarlo. Antes de despedirnos, marca personal, ahora desde las 9 de la noche. ¿Invitado? Un invitado especial. Ya que no tenemos fútbol, nos salimos un poco del deporte. Está con nosotros hoy Marcos Bainotti. Así que me parece que va a ser linda la charla. Interesante, sí, súper interesante. ¿Les adelantó si practica algún deporte o no? Lo esperamos a las 9. Es muy futbolero. Muy futbolero. Muy futbolero, hincha de Belgrano, por supuesto. Los otros días nos sorprendió y nosotros tenemos acá, hace un ratito acabamos de repasar el hockey sobre patín. En el caso de Juni. Claro, sí. Transmitía hockey sobre patines y le gusta mucho. Totalmente. Bueno, Mauri, un placer, como siempre, poder recibirte. Gracias, Mauri, buen programa. Buenas noches. Lo fuerte, momento de despedirnos. Llegamos al final del noticiero del día de hoy. Será hasta mañana a las 9, no, a las 9 no, dos horitas antes. Hoy a las 9, mañana a las 7. Chao. Chao, chao, hasta mañana. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.